Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ememanía. Yo soy Taper Flores y como saben, esta semana en realidad no ha sido positiva para los mercados a nivel mundial. Hemos visto lo que ha pasado en Colombia y en Argentina y también en las principales bolsas a nivel mundial. Es por eso que en este video quiero que nos concentremos en analizar lo que pasa en Colombia, en Argentina, porque pues sé que tenemos una gran comunidad de Ememanía en estos países y también quiero que analicemos qué está pasando en estos momentos en los Estados Unidos, ya que nos puede servir de un termómetro muy interesante para identificar si realmente estamos a portas de una recesión mundial. Y finalmente ver si el papel del Bitcoin en estos momentos cada vez se vuelve más importante como ese activo de resguardo de valor y que nos podría permitir protegernos ante una arremetida a nivel mundial que pareciera que se está acercando cada vez más. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Ememanía. Comencemos. Muy bien, quiero que comencemos analizando la gráfica del peso argentino con relación al dólar. Y es que como ven en pantalla, pues es muy disiente, muestra claramente lo que ha venido sucediendo con la economía argentina desde el 2013. Vemos cómo ha venido en corrección tras corrección y pues cada vez pareciera que son niveles de profundización en sus correcciones. Vemos cómo ha tenido unas caídas estrepitosas. Por ejemplo, acá en el 2014, luego en el 2015, luego otra devaluación en el 2018. Y esta última que pues si la analizamos a profundidad, pues muestra que ha tenido una corrección en un solo día prácticamente de un casi un 20 por ciento. Más o menos estuvimos viendo que se estuvo registrando. Entonces eso pues muestra efectivamente la incertidumbre de los mercados de lo que está pasando en estos momentos en la Argentina. Luego de la victoria que tuvo el peronismo y también el kirchnerismo en las últimas elecciones regionales. Y esto pareciera que entonces llenó como un poco de incertidumbre a los mercados de este país. También Colombia está teniendo un retroceso muy importante. Hemos visto cómo efectivamente desde el desde julio de este año ha tenido prácticamente una corrección, una devaluación de un 8 por ciento. Que como ves, pues en este momento se sitúa acá en este punto y eso pues obviamente también está mostrando grados de retroceso que en el para el caso colombiano. Pues realmente ha estado afectando mucho a los importadores porque pues la economía colombiana pues necesita mucho de por ejemplo esos esas provisiones, esos productos de la China o también de los Estados Unidos y pues todo lo pagan en dólares. Y por eso pues obviamente su nivel de deuda ha estado aumentando, ya que pues la mayoría de estas deudas están o estos créditos están en dólares. Entonces tanto empresarios como también el gobierno nacional, pues en su deuda pública, pues ha estado viendo como al menos durante este año su nivel de deuda ha estado aumentando en un 8 por ciento. Entonces esto realmente es muy preocupante que incluso volviendo al caso argentino y analizando la bolsa de Argentina, pues vemos cómo tuvo esta caída estrepitosa el 9 de agosto. Vemos que pues prácticamente fue una corrección en un solo día de casi un 38 por ciento. Y bueno, ya en estos momentos tuvo, ha tenido digamos después de esto unos días de recuperación, pero igual en estos momentos se encuentra otra vez en corrección, lo cual muestra pues que todavía entonces podría caer. Ahora, el punto aquí muy preocupante es que esta última caída nos muestra que tocó estos niveles históricos, por ejemplo, de octubre del 2018 y también de junio de 2018. Entonces claramente muestra un retroceso muy importante que está teniendo la economía argentina. Ahora, analizando el caso de la economía estadounidense, me gustaría comenzar con lo siguiente y es que efectivamente también el índice SP500, uno de los más importantes en la bolsa estadounidense, ha tenido también un retroceso muy importante. Hemos visto cómo desde julio pues ha tenido una tendencia bajista y en este momento pues también está tocando estos niveles de soporte, históricos acá en los 2837 puntos. Ahora, acá hay un tema también muy interesante que me gustaría que analizáramos y es el siguiente y es un indicador que históricamente nos muestra una señal clara de venta y es que se trata para los que tal vez nunca han escuchado de la teoría de Dow de señal de venta. ¿Qué significa esto? Que normalmente la teoría nos dice que cuando haya una corrección del índice SP500 o del índice Dow de transporte, que ya también lo vamos a analizar, de un 3%, entonces si tenemos una corrección de un 3% en este punto acá y luego tiene un rebote de otro 3% que podría ser entonces este punto acá y posteriormente a este rebote tener entonces una caída que llegara nuevamente a ese nivel anterior que sería pues este punto acá. Entonces, de suceder estos tres puntos estaríamos hablando ya de una señal clara en la que muchos inversionistas estarían pues planeando y tal vez pues ya estar tratando de salir, es decir, de vender. Es una señal clara de venta. Si vemos los niveles de retroceso, pues efectivamente vemos como el índice SP500 ya cayó un 5%, luego tuvo entonces un rebote de un más o menos un 3.5% y luego otra vez retrocedió a un 3% aproximadamente. Entonces, como ven, prácticamente se están cumpliendo estos parámetros de la teoría de Dow sobre estas señales de venta que pues finalmente lo que nos indican es que para los próximos días, las próximas semanas, se esperan mayores niveles de caída, mayores niveles de corrección. Lo mismo sucede si en esta situación tenemos el mismo comportamiento con el índice Dow Jones de transporte. ¿Por qué es importante este índice de Dow Jones de transporte? Porque pues como pasa en cualquier economía, un termómetro de recesión, un termómetro que nos podría indicar cómo está la economía, si está sana o poco sana, es el transporte, ya que si cae el transporte, pues significa que los productos no están llegando del productor al consumidor final y por tanto pues no hay un ciclo, no hay un flujo de la economía, lo cual pues obviamente va a debilitar en todos los indicadores a esa economía en específico. Ahora, esto es lo que está pasando entonces con el índice Dow Jones de transporte. Vemos como también, como sucedió con el índice SP500, tuvo esta corrección de más de un 3%, luego tuvo este rebote y posteriormente también tuvo este nivel de caída, incluso por debajo de su nivel anterior o su nivel digamos primero de caída que fue acá en este punto. Entonces prácticamente eso nos está indicando y bueno acá tenemos obviamente ese índice que claramente también nos está mostrando cómo llegó a este nivel de soporte histórico que tuvo en mayo del 2019, lo cual pues efectivamente muestra entonces esos niveles de retroceso. Pero en términos generales el indicador que pues me preocupa mucho más y que me muestra que efectivamente estamos a puertas de una recesión a nivel mundial es este que se trata de los bonos de tesoro de los Estados Unidos y es que lo que sucede es que cuando la tasa de interés de los bonos de 10 años, 2 años y 3 años se equipara, está en el mismo punto, pues eso claramente muestra una incertidumbre y un miedo que tienen los inversionistas a ese mercado. ¿Por qué? Porque si da lo mismo comprar un bono o invertir en un bono a 10 años que a 2 años o que a 3 meses, pues eso hace mucho más costoso para ese inversionista estar prestando ese dinero. En resumidas cuentas no hay un incentivo para un inversionista o para alguien que quiera ahorrar en esa economía de mantener el dinero, sencillamente pues la gasta porque pues es mucho más caro pero digamos en ese punto estar invirtiendo por lo menos en los bonos ya que pues finalmente vas a tener el mismo nivel de retorno. Espero que haya quedado claro como esa explicación. Entonces como ves estamos ya en unos puntos de retroceso. Este por ejemplo es la relación entre los bonos de 3 meses y de 10 años y esta es la de 2 años y 10 años y como ves pues prácticamente está cayendo dramáticamente. Aquí vemos cómo entonces en esta curva invertida pues prácticamente estos 3 bonos se están juntando. Entonces prácticamente da lo mismo si tú inviertes o compras bonos a un año, perdón, a 2 años, 3 meses o 10 años. ¿Y por qué es que esta situación de los bonos de los Estados Unidos son un termómetro efectivo para mostrarnos que se viene una crisis? Porque históricamente como ves aquí en la gráfica cuando se han juntado las tasas de retorno de los bonos a 10 y a 2 años y también la de 3 meses es cuando luego hemos tenido recesiones. Es así de sencillo. Entonces esto en realidad no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es que ya mañana estalló la recesión en los Estados Unidos y a nivel mundial. Esto es algo que va paulatinamente. Como vemos en este artículo normalmente en promedio tienen que pasar 311 días para que pues ahí ya entonces estalle la crisis. No es que ya mañana entonces va a caer el índice SP500 digamos a este nivel de soporte que tuvimos en diciembre del 2018 ni que tampoco pues va entonces a seguir teniendo una caída estrepitosa la bolsa de Argentina o también otras bolsas digamos ya la otra semana sino es algo que progresivamente va sucediendo ya que pues finalmente son muchos indicadores económicos que se van debilitando y eso hace que en un punto pues ya finalmente toda la estantería se caiga. Por ejemplo si vemos esta gráfica entonces cuando tuvimos entonces esa ese encuentro entre los bonos de 10 años con los de 3 meses como por ejemplo acá en este punto en el 89 ya luego al siguiente año es decir a principios a mediados de los años 90 fue cuando tuvimos cuando comenzó la recesión. También por ejemplo acá entonces en el 2002 tuvimos este encuentro de estos bonos y ya luego en el 2001 fue cuando arrancó la recesión estas áreas grises que ves aquí pues son las que nos indican la recesión y lo mismo sucedió en el 2006 en julio del 2006 y ya luego en noviembre del 2007 fue cuando inició la recesión. Entonces como ves es claro un termómetro que nos va indicando que efectivamente una vez ya haya este encuentro entre los bonos de 10, 2 años y 3 meses posteriormente pues esperaría una recesión. Pero qué hacer entonces en esta situación porque yo imagino pues que esto efectivamente genera una incertidumbre. Uno de los elementos claves que pues aquí hemos estado comentando en otros en otros videos es que nosotros tenemos la fortuna de pues conocer sobre la tecnología de Bitcoin pero sobre todo estar en una fase muy temprana ya que como hemos visto pues finalmente este es uno de los activos que mayor crecimiento han tenido durante este año y que en estos momentos pues podríamos aprovecharlo para efectivamente ingresar es decir en el largo plazo ya que pues como sabemos hemos tenido unas correcciones muy interesantes que nos han indicado niveles de entrada. Yo todavía si es de analizar el Bitcoin en estos momentos lo veo efectivamente en el mismo túnel de fluctuación que ha venido recorriéndolo desde junio de este año y pues claramente nos muestra un grado de estabilidad muy paradójico frente a lo que pasa con otros mercados ya que normalmente el Bitcoin se ha comportado de forma volátil y ahora parece que está un poco estable versus lo que pasa con otros mercados tradicionales. Entonces en el largo plazo pues finalmente es un activo de resguardo, un activo de protección frente a las arremetidas que se vienen porque claramente pues cada vez tenemos más señales que nos están indicando que estamos a puertas de una recesión y lo digo que digamos esto puede ser como un activo de resguardo en el largo plazo más allá de lo que ya hemos comentado en muchos vídeos pero también sobre las noticias que han surgido esta semana es decir hemos visto como BACT esta plataforma de custodia de activos pues está hablando que el 23 de septiembre va a ser lanzamiento oficial de su plataforma y esto pues claramente nos va a indicar que va a generar un grado de interés frente a lo que es el Bitcoin pero también esto va pues venir de la mano de muchos capital inversionista, mucho capital institucional que va a estar interesado entonces ahí sí ingresar a una plataforma que más o menos conocen ya que como les he dicho proviene de la misma casa, de la misma empresa, de la bolsa de Nueva York y por tanto pues le da un mayor nivel de confianza. También otra noticia que tuvimos esta semana es que Coinbase compró la compañía de custodia de activos cripto que se llama Zapo, esta es una de las compañías más grandes en la custodia de criptos y con esto pues su nivel, su volumen de activos, custodia de activos de Coinbase va a ser de más de 7 mil millones de dólares. Esta empresa les costó a Coinbase 55 millones de dólares y de hecho se la arrebató a otro gigante como Fidelity. Entonces claramente nos está indicando que Coinbase pues se está convirtiendo en un peso pesado. Esto le va a permitir como lo dice el CEO de la compañía de cada vez estar adquiriendo mucho más capital sobre todo de fondos de inversión porque este punto digamos del negocio de Coinbase o esta adquisición lo están viendo más encaminado al negocio, es decir, a la custodia de negocios, en este caso pues de fondos de inversión. Entonces cada vez con digamos con esta adquisición pues Coinbase lo que busca estar es adquiriendo mucho más ese capital institucional que podría entonces entrar para resumirlo en invertir en Bitcoin, en tener Litecoin, en tener Ethereum, en todos los activos pues que en este caso tiene Coinbase en su plataforma. Otra noticia que también surgió esta semana es que el CEO de la compañía Bitwise, una de las compañías más grandes en el manejo de activos cripto, recordemos que ellos estuvieron haciendo la aplicación para el ETF del Bitcoin en enero de este año y según esta noticia luego que la decisión del regulador en este caso de la SEC fue posponer la decisión pues espera que para octubre 13 de este año pues haya una decisión final. Muchos están proyectando que efectivamente puede ser positiva, otros están pensando que pues nuevamente va a ser rechazada esta solicitud del Bitcoin ETF, pero en caso de ser aprobado pues finalmente esto va a permitir que haya un instrumento adicional que es mucho más conocido por los inversionistas tradicionales ahora pues aplicado al Bitcoin, es básicamente invertir en Bitcoin en unos títulos financieros que ya son mucho más familiares y conocidos por los inversionistas tradicionales. Entonces de efectivamente darse esta aceptación pues esto sería una puerta abierta a la expansión del mercado del Bitcoin en términos generales y de incluso no darse pues yo sé que pues muchos de estas empresas van a continuar presionando para que este mercado en algún momento se pueda abrir y obviamente ese interés va a continuar en el largo plazo. Y finalmente pues como también lo hemos referenciado en otros vídeos se viene el Halving, el evento de Halving el próximo año aproximadamente en mayo 17 del próximo año dependiendo de cómo vaya la secuencia de bloques, lo cual pues va a aumentar el interés en el mercado del Bitcoin y también pues su tráfico ya que con todos estos, estas plataformas y todo lo que se viene, todo el desarrollo tecnológico del Bitcoin para el 2020 pues esto generaría como un terreno propicio para cada vez tener más usuarios, más inversionistas que se van a traducir finalmente pues en un aumento en la valoración del precio. Entonces ahora si quieres obviamente invertir y resguardarte en otros activos aparte del Bitcoin pues lo que les recomiendo es ver uno de mis últimos vídeos que se llama Estrategias exitosas para protegerte y aprovechar la próxima recesión mundial. Ahí hablamos de el oro, de la plata y de otros activos que en estos momentos pues podrían ser de gran utilidad para esas personas que están buscando cómo protegerse de tal vez una crisis económica a nivel mundial. Y además estoy planeando hacer un vídeo sobre el precio del Bitcoin en el largo plazo así que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme me gustaría saber ustedes qué piensan, es decir piensan que realmente estamos a portas de una recesión a nivel mundial o por el contrario esto sencillamente es una corrección típica de los mercados y sobre todo me gustaría saber la opinión de los colombianos y los argentinos sobre lo que está pasando en sus economías en estos momentos. Como siempre pues voy a estar muy atento a todas esas preguntas, dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau.